El Movimiento Un Pueblo, Un Producto es un concepto de desarrollo nacido en Japón, conocido por sus siglas en inglés como OBOP. Con el apoyo del gobierno, los residentes locales aplican este concepto de desarrollar los pueblos mediante la promoción de al menos un producto, para identificar no sólo a productos agrícolas, sino también recursos turísticos y culturales que, con el tiempo, son reconocidos a nivel local e internacional y se convierten en el orgullo de la comunidad. Los principios básicos son local pero global, autonomía y creatividad, y desarrollo de los recursos humanos. Su práctica se ha extendido de Japón a muchas partes del mundo. Todo comenzó en la prefectura japonesa de Oita en 1979. El señor Uchida nos cuenta que surgió de las actividades de revitalización iniciadas por jóvenes y mujeres en varias zonas rurales de la prefectura de Oita. Al verlos trabajar, el gobernador de Oita en ese momento, el señor Hiramatsu, apoyó la idea de integrar todas las actividades bajo el lema Un Pueblo, Un Producto. En poco tiempo, OBOP no sólo sirvió para promover productos especiales, sino también para crear y desarrollar las llamadas marcas locales. La promoción integrada de la historia, la cultura, la naturaleza y el estilo de vida de los residentes maximiza el atractivo local. Esto es lo que significa desarrollar una marca local. Estudiemos algunas de las marcas locales de Japón. El pueblo de Kamikatsu está en la prefectura de Tokushima. Con bosques ocupando casi el 90% de la superficie, el pueblo sufre una aguda despoblación y un envejecimiento rápido. El pueblo se salvó gracias al negocio de hojas Irodori. Se trata de cultivar, enviar y vender hojas de árboles y flores usadas para aumentar el atractivo de la gastronomía japonesa. Se convirtió en un modelo comercial innovador que ha dado valor a cosas que antes no lo tenían mediante la creación de una marca. En Amma, un pueblo de la prefectura de Shimane, se adoptó el lema Naimono Wanai, que se traduce como Si no hay, no hay. Su idea fue crear una marca local haciendo cosas que no tenían. También adoptó un sistema educativo para estudiantes inmigrados, que resultó en un aumento anual de la población en 100 personas, entre antiguos residentes que regresaron y gente nueva. Poniendo énfasis en un tipo participativo de agroturismo, el pueblo de Kangra, en la prefectura de Gumma, recibe a muchos jóvenes de Japón y del extranjero y se encarga de su capacitación y de un intercambio técnico. En Japón hay tres clases de marcas locales, una para productos especiales, otra para recursos culturales y medioambientales y una tercera para recursos turísticos. El señor Ueda comenta que Obop llegó a varios países con culturas y condiciones diversas. Adaptarlo a la situación local requiere creatividad, tanto de los gobiernos como de los productores. El señor Ueda comenta que en El Salvador, desde la primera década del 2000, cuando el país buscó recuperarse económicamente después de la guerra civil, Obop generó gran interés a nivel individual y nacional. Toda la comunidad participó en la construcción de una plataforma para crear y vender productos locales bajo Obop. La evolución del concepto continúa a través de sus diversas etapas. El señor Humma comenta que, si se estimula a los pueblos a usar su ingenio y tomar iniciativas propias, es posible desarrollar marcas locales y promover la industria local sin gastar mucho dinero. El común denominador de todos los países es la gente. Por eso, si nos concentramos en las personas y ensalzamos su orgullo e identidad, es posible desarrollar marcas locales de manera sostenible. Apuntemos a prevenir el éxodo de personas a través de la generación de empleo con Obop. Si se logra innovar gracias a la participación de los jóvenes y de los emigrantes que regresan, es posible hacer resaltar las características únicas de los pueblos. Con el desarrollo de marcas locales, podemos revitalizar las comunidades y hacer surgir el orgullo cívico y el deseo natural de mejorar la vida de la comunidad local. La economía local mejorará, la seguridad pública se estabilizará y la calidad de vida de la comunidad mejorará. Los animamos a reunirse y hablar sobre lo que significa Obop para su pueblo. Quizás algún día tendrán una marca local conocida en todo el mundo. El protagonista de Obop eres tú. ¡Suscríbete al canal! Gracias.